Tras las imágenes también, ayer hubo una protesta en el sector de El Chimbo, que comenzó a las 5 de la mañana, lo informábamos aquí en HCH Matutino, estaban exigiendo rebaja a las tarifas y anoche se logró llegar a un acuerdo afortunadamente y hay nuevas tarifas para las personas que estaban pendientes. Se va a cobrar de Tegucigalpa a El Chimbo en un servicio ejecutivo, o sea los buses rapiditos, el nuevo precio es de 11 lempiras la tarifa, de El Chimbo a Santa Lucía es de 9 lempiras y de El Chimbo a Valle de Ángeles 18 lempiras en el servicio ejecutivo. Pero los buses de 60 pasajeros, los grandes de Tegucigalpa a El Chimbo, su valor, la tarifa será de 8 lempiras, de El Chimbo a Santa Lucía de 8 lempiras y de El Chimbo a Valle de Ángeles 12 lempiras. El acuerdo fue firmado por representantes de transportistas de la zona, así que la protesta dio fruto. O sea que si se puede, se logró un acuerdo, porque yo lo miro, no, no, es que estaban denunciando cobros exagerados, no, no, es que aquí todo el mundo cuando sube el combustible, se aprovechan, pero cuando baja nadie hace nada. Y estos vecinos de este sector se organizaron, también hay que felicitar a los transportistas, a los líderes de las unidades, porque entendieron el planteamiento de los que son sus clientes. Y esto fue de manera pacífica, don Eduardo, sí, y eso hay que destacarlo porque no se perjudicó a las personas que tenían que movilizarse a sus trabajos, sino que lo único que no dejaban pasar los que brindan el transporte en la zona.